Esta es una de las aulas en uno de los institutos de formación docente que de todas maneras es lo que sucede en todos los institutos un nivel que además no está contemplado porque el gobierno de la provincia de Neuquén sostiene que en estas aulas las estudiantes van a poder tener algún tipo de cursado en términos de burbuja lo cual es imposible porque las estudiantes se cruzan en las otras cursadas que tienen teniendo en cuenta que este es el lugar donde se forman las maestras y los maestros una muestra más del abandono en el que están las aulas, del abandono en el que las compañeras y los compañeros tienen que trabajar y que claramente no reúne las condiciones en términos de espacio para que se pueda trabajar según plantea el protocolo y como la ministra afirma que están en condiciones de las escuelas De las partidas para limpieza sabemos que no están llegando a las escuelas correctamente en el tiempo en que supuestamente se ha estipulado que van a empezar las clases es como que falta ese tiempo real para que entre que lleguen las partidas se incorpore el personal y se puedan limpiar las escuelas correctamente como podemos observar acá no solamente hay problemas de estructura grande como los techos que se caen, las paredes cascaradas sino también que hay por ejemplo todo tipo de tierra, tela de arañas, bichos que eso lleva un tiempo de limpieza que habría que estar ya comenzando como para que se pueda llegar con tiempo a lo que supuestamente el gobierno anuncia que van a empezar las clases y bueno, esas cosas, las partidas de limpieza y también están las de refrigerio que tampoco todavía no hay novedades ¿Cuáles son las partidas de refrigerio? La partida de refrigerio es por ejemplo que se da a los estudiantes una merienda que puede ser yerba, azúcar, té, pan y esas cuestiones lo que pasa es que no llegan los elementos sino que llega un dinero específico y los directores de las escuelas son quienes hacen las compras bueno, para eso también hay un tiempo ¿No se está cumpliendo? No, no se está cumpliendo ¿No? No No